3 frutas que pueden ayudar con la pérdida de peso Cuando comience una rutina de pérdida de peso, una de las primeras cosas que probablemente hará es mirar su dieta y hacer cambios. Al hacer esto, usted puede pensar en eliminar ciertos alimentos, pero puede pasar por alto la importancia de añadir ciertos alimentos. Hay ciertas frutas que realmente pueden ayudarte a bajar de peso y alcanzar los objetivos que tienes un poco más rápido. El principal beneficio de la adición de muchas de estas frutas es la capacidad de consumir tanto de ellas como desee sin tener demasiadas calorías. 1. La sandía La sandía es buena para la pérdida de peso. Hay algunas razones del porqué. El primero es el beneficio de hidratación de la fruta. Tiene más del 90% de agua. Esto significa que usted se estará manteniendo hidratado, mientras que le entrega el segundo beneficio que la sandía tiene que ofrecer a su cuerpo, los aminoácidos. Esta combinación se produce en menos de 40 calorías por porción. Esto significa que usted está recibiendo nutrientes, vitaminas, hidratación en un tazón lleno de fruta a muy poco costo para su peso. De hecho, estará reforzando la hidratación en su cuerpo que ayuda a mover las toxinas. Esto significa que las toxinas ya no se almacenan y tampoco hay bloqueos que puedan estar impidiendo que usted pueda bajar de peso. 2. Las manzanas Puede ser sorprendente descubrir que las manzanas pueden ayudarle a bajar ese peso no deseado. Las manzanas también tienen un alto contenido de agua y pueden ser una buena opción de hidratación. Las manzanas también ayudan a aumentar su metabolismo y ayudan a regular sus hormonas y su azúcar en la sangre. Esta es la razón por la que se utiliza como parte de un refresco de agua de canela y manzana para las personas que están tratando de bajar de peso rápidamente. Las manzanas se pueden agregar a los jugos, así como a las infusiones de agua. También están disponibles en la mayoría de la zona durante todo el año. 3. Los plátanos Si usted está buscando una fruta que le ayude a bajar de peso, pero que también pueda darle un impulso de energía luego de su entrenamiento, este es el plátano. Empacan energía en un poco más de 100 calorías. Son rápidos para comer, fácil de llevar y también pueden ayudar con la inflamación. La inflamación puede evitar que baje de peso, ya que pueden retener el agua y puede causar dolor en las articulaciones y bloqueos en su sistema, especialmente en el tracto digestivo. Tenga este en cuenta cuando coma su siguiente plátano. Estos son solo tres de los frutos que pueden ayudarle con la pérdida de peso. También puede considerar estos superalimentos para sus jugos y manténgalos siempre a la mano. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir más información. Para el siguiente video simplemente haz clic en el enlace que te estamos mostrando. ¡Gracias!